Con ustedes, bienvenidos, Banda M.I.G. Arriba la gente presente desde sus casas, a bailar y a bailar nomás. Para la gente de Corpus y la gente de Garupá. Un saludo para los Sosa, los Franco y los Roja de Corpus, para la familia Miranda. Y cambiamos de estilo musical, para todos los que están escuchando, suena Banda M.I.G. Arriba, arriba, arriba. Esa, esa, esa. ¿Cómo lo bailan esos bailarines en el estudio? ¡Wopa! Arriba la gente de Misiones. Sigue, 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 sigue. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por acá para los corazoncitos rotos. ¡Ay, ay, 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 ay! Sufra cuando me necesitaste, estuve junto a ti. Mira hoy estoy tan solo, me llegas un momento de mi vida, desprecias todo De veras yo pensé que me querías, por tantas cosas que tú me decías Y que equivocado, viví sinceramente a tu lado, enamorado No puedo imaginar que en mi camino me dejaras olvidado Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto, me está costando haberte conocido Si vieras cuánto, mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora, pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo, pues no sabes que es un corazón herido ¿Cómo sigue esa música? Desde nuestro primer material, lo podés encontrar en YouTube Para vos, llena, será, será porque te amo Música De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, y en pleno mes de enero Si es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Que no es difícil volar Al mundo loco de atar Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Sigue, 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 sigue El saludo para Ezequiel Y el bombón de Mártires Para vos que lo estás escuchando Seguimos, seguimos, como dice Ay, 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 enamorado nomás Y cómo lo baila la gente del estudio en esta noche Anoche estuve pensando En lo que puedo yo hacer Que no quieras comprender Es grande, es grande mi amor por ti Yo ya jugué muchas veces Hasta jugué con amor Hoy ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueños Tú eres siempre mi reina Y en mi cielo sin estrellas Te veo bailar Te amo tanto yo a ti Más que a mi propia vida Yo ya no puedo vivir Sin tener tu mirada Como dice, como dice Seguimos enganchando canciones Agarradito en esta noche, mami A tu cintura nomás Y un saludo muy especial Para Doña Luisa Doña Cati Y Doña Eva, claro que sí Agarradito amor a tu cintura La noche entera caracara, piel a piel Quiero de tu cuerpo y mi cuerpo Abrazado, bailar tú y yo pegado Hasta el día amanecer Agarradito amor a tu cintura La noche entera caracara, piel a piel Quiero de tu cuerpo y mi cuerpo Abrazado, bailar tú y yo pegado Hasta el día amanecer En tu perfume me despierta el deseo Quiero deerte un beso que me haga suspirar Quiero decirte al oído Amorcito necesito tu cariño Necesito de tu amor Y de tu boca la dulzura y el calor De tus cabellos el aroma de una flor Por eso amor me dejaste descontrolado Todo el cuerpo apasionado Solo pensando en tu amor Agarradito amor a tu cintura La noche entera caracara, piel a piel Quiero de tu cuerpo y mi cuerpo Abrazado, bailar tú y yo pegado Hasta el día amanecer Agarradito amor a tu cintura La noche entera caracara, piel a piel Quiero de tu cuerpo y mi cuerpo Abrazado, bailar tú y yo pegado Hasta el día amanecer Y como lo bailó el amigo Pablito Esa Y se va, se va el primer bloquecito nomás Subtitulado por Jnkoil